... Dragones es una comunidad huichi de unos 3.000 habitantes que está ubicada al norte de la provincia de Salta. Allí funciona el Centro de Prevención y Cuidado Nutricional. Es importante, cada vez que vamos al baño, lavarnos bien las manos. Desde su inauguración en 2017, un equipo interdisciplinario de pediatría, nutricionista, psicopedagogo y asistente social llevan relevadas más de 1.000 familias. El control anterior a este control, aumento del peso, la talla y el perímetro cefálico está normal. Los profesionales trabajan en promover estilos de crianza saludables, fortaleciendo los vínculos familiares y estimulando el desarrollo psicoafectivo y motriz de los niños. Los días miércoles tenemos visita en el domicilio y de paso, bueno, ahí conocemos tu casa. El objetivo es que los chicos crezcan sanos y puedan expresar todo su potencial cuando lleguen a la adultez.